¡Vamos, vamos, vamos! Un chamaquito en lo que está pasando yo ahorita ¡Ay! ¡Claro! ¡Ostras! ¡Esta es el mar que se va a estar ahí fuera porque hay alguna sabores! ¡Ostras! ¡Uuuh! ¡Apú, un macarajo! ¡Ese es un pan de las manos! Yo y yo lo mando ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.